Hoy de Dostoyevsky leemos el libro La Sumisa. Estos libros clásicos son los que nos llevan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Un clásico es una obra que suscita un incesante volvillo de discursos críticos pero que la obra se sacude continuamente de encima. Los clásicos son libros como este que cuando más cree uno conocerlos de oídas tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Ahora, damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. La Sumisa Un relato fantástico de Dostoyevsky Capítulo primero Del autor Pido a mis lectores que me disculpen que en esta ocasión en lugar de la forma habitual de el diario de un escritor les ofrezca un relato breve. Y realmente este relato ha absorbido durante este mes la mayor parte de mi trabajo. En cualquier caso, pido compresión a los lectores. Abordemos ahora la cuestión misma del relato. Lo subtitulé fantástico, aunque yo mismo lo consideré real en toda la expresión de la palabra, porque realmente tiene algo de fantástico, y concretamente en la forma, cuestión que considero necesario aclarar previamente. La cuestión estriba en que no se trata ni de una novela ni de unas memorias. Imagínense a un marido, que tiene ante sí sobre la mesa a su esposa, que se suicidó arrojándose por la ventana hace unas horas. Por lo alterado que está, aún no ha podido ordenar sus ideas. Va y viene por las habitaciones intentando tomar conciencia de lo sucedido y ordenar sus ideas. Además, es un hipocondríaco crónico. De los que hablan solos, que se explican lo sucedido y se lo aclaran a sí mismos. Sin reparar en la aparente consecuencia del discurso, a veces se contradice, tanto en la lógica como en los sentimientos. Tan pronto se disculpa a sí mismo como la culpa a ella y se lía con explicaciones vanas. En ello influye la rudeza del pensamiento y la del corazón, y también un hondo sentimiento. Lentamente se aclara a sí mismo la situación y consigue ordenar las ideas. Poco a poco una serie de recuerdos consigue irremediablemente conducirle hasta la verdad. Esta elevada irrefutablemente su intelecto y su corazón. Finalmente cambia hasta el tono del relato, si se lo compara con su desordenado comienzo. La verdad se le revela al pobre infeliz de un modo bastante claro y determinado, al menos para sí mismo. Este es el tema. Claró que el proceso del relato dura varias horas, con sus desviaciones, incisos y una forma un tanto confusa. Tan pronto se dirige a sí mismo como de repente se pone a hablar a un oyente inexistente como a un juez. Si se diera el caso de que un taquígrafo lo escuchara tomando nota de todo, el relato quedaría más árido y tosco de como yo lo presento. Pero me da la impresión de que probablemente el orden psicológico seguiría siendo el mismo. Y a esa versión que tomaría el taquígrafo, a continuación de la cual yo redactaría lo anotado, es a lo que yo llamo fantástico. En cierto modo algo similar ya se dio en la literatura. Víctor Hugo, por ejemplo, en su obra maestra de El último día de un condenado a muerte, utiliza prácticamente el mismo procedimiento y, aunque no recurra al taquígrafo, se permite algo aún más inverosímil, pues presupone que el condenado queda pueda disponer de tiempo para llevar a cabo unas anotaciones, ya no sólo en el transcurso de su último día de vida, sino incluso durante la última hora. Y para más exactitud, durante el último minuto. Pero de no recurrir él a esa fantasía, tampoco existiría la obra en sí, la más real y veraz de cuantas escribo. ¿Quién era yo y quién era ella? Bueno, mientras ella esté aquí, todo va bien. Me acerco a ella y la miro a cada minuto. Pero, ¿cómo me quedaré mañana sólo cuando se la lleven? Ahora ella está en el salón, tumbada sobre dos mesitas de juego que han juntado. El ataúdulo traerá mañana y será blanco, en gruesas maderas de Nápoles. Pero por lo demás, no se trata de eso. No hago más que ir y venir, dándole vueltas para aclarar lo ocurrido. Llevo ya seis horas dando vueltas sin conseguir poner en orden las ideas. Lo que sucede es que no paro de dar vueltas y más vueltas en el sitio. Sucedió del siguiente modo. Sencillamente lo relataré por orden. Orden, señores, estoy lejos de ser un escritor, y ustedes lo saben, pero ¿qué importa? Lo contaré tal y como lo entiendo yo mismo. Y lo más horrible es que comprendo todo. Y si desean ustedes saberlo, es decir, si hubiéramos de remontarnos al mismo principio, tengo que decirles que ellas venían entonces a donde yo trabajaba a empeñar las cosas para pagar los anuncios que publica en la voz, en los que se ofrecía, en fin, como institutriz dispuesta a viajar, así como para dar clases a domicilio, etcétera, etcétera. Todo ello sucedió al principio, y yo, claro está, no la diferenciaba de otras personas. Venía como viene todo el mundo, etcétera, etcétera. Comencé a fijarme en ella más tarde. Era muy delgadita, tenía las manos muy blancas y era de mediana estatura. Se portaba de un modo algo torpe conmigo, como si se quedara confusa. Creo que se comportaba igual con todos los desconocidos, y yo, lógicamente. Era para ella igual que cualquier otro. Quiero decir como persona, no como prestamista. En cuanto cogía el dinero, al instante se daba la vuelta y se marchaba. Y todo eso sin decir palabra. Otros, hay que ver cómo discuten, piden, regatean, con tal de que se les dé más, y ella nada. Cogía lo que le dieran y... Me da la impresión de que me estoy liando, sí. En primer lugar me sorprendieron los objetos que ella traía, unos pendientes de plata bañados en oro, un medallón de poco valor, objetos sin importancia. Ella misma sabía que su valor era insignificante. Pero por la expresión de su rostro me daba cuenta de que le eran muy valiosos. Y, realmente, más tarde me enteré de que todo aquello era lo que había quedado de sus padres. Solo en una ocasión me permití burlarme de sus objetos, ¿lo ven? Es algo que jamás me permito hacer y mantengo con el público una actitud caballeresca, la de intercambiar pocas palabras. Entonó cortés, pero firme, firme, firme y firme. Pero en una ocasión se me presentó con los restos, en el sentido literal de la palabra, de una vieja chaqueta de piel de conejo. Y yo, sin contenerme, le gasté de pronto algo parecido a una broma. ¡Dios mío! ¡Cómo se sonrojó! Tenía los ojos azules grandes y pensativos, pero ¿cómo se le encendieron? No respondió nada, cogió sus restos y se marchó. Esa fue la primera vez que realmente me fijé en ella. Y pensé algo concreto respecto a ella. Quiero decir que lo sucedido me sugirió un pensamiento especial en relación con ella. Sí, todavía recuerdo otra sensación. La síntesis de todo para ser más exactos, que era muy joven, tan joven como si tuviera 14 años. Por aquel entonces solo le faltaban tres meses para cumplir los 16, pero, por lo demás, yo no quería decir eso. La síntesis no consiste en eso. Regresó al día siguiente. Después me enteré de que se había dirigido con aquella chaqueta a la tienda Dobranoff y Moser, pero ellos no aceptaban nada excepto el oro. Y no se molestaron ni en hablar. Sin embargo, en una ocasión yo le acepté un camafeo, de poco valor y más tarde. Después de recapacitar, me asombré. Tampoco yo aceptaba nada excepto el oro y la plata y, a pesar de todo, consentí que ella entregara el camafeo. Eso fue lo segundo que pensé sobre ella. Lo recuerdo. En esta ocasión, es decir, después de la tienda de Moser, trajo una boquilla de ámbar. Un objeto que no estaba mal, de interés para un aficionado, aunque tampoco me interesaba en mi tienda, porque sólo aceptamos oro. Pero como se me presentó tras lo sucedido el día anterior, la recibí con unos modales severos. Los modales severos en mí consisten en tratar a la gente secamente. Y no obstante, al entregarle dos rublos, no pude aguantar más y le dije algo, algo irritado. Eso sólo hago por usted, porque Moser no aceptaría una cosa de este tipo en su establecimiento. Puse especial énfasis en la expresión por usted, dándole cierto sentido. Estaba enfadado. De nuevo se sonrojó toda al oír a aquel por usted, pero no dijo palabra. Tampoco arrojó el dinero, sino que lo cogió. Hay que ver lo que es ser pobre. Pero ¿cómo se sonrojó? Comprendí que le había herido. Cuando ya se hubo marchado, de pronto me hice la pregunta. ¿Acaso aquel triunfo sobre ella vale dos rublos? Recuerdo haberme lo preguntado dos veces. ¿Lo vale? ¿Lo vale? Y, riéndome para mis adentros, resolví afirmativamente aquella cuestión. Me divertí mucho. Pero aquel no era un sentimiento absurdo. Yo actuaba intencionadamente y con una finalidad. Quería ponerla a prueba, porque algunas ideas acerca de ella me rondaban la cabeza. Y ese fue el tercer pensamiento especial que me sugirió. Pues así es como había empezado entonces todo. Claro que intenté enterarme al instante de todas las circunstancias a través de terceros y esperaba con especial impaciencia su llegada. Presentía que vendría pronto. Cuando vino empecé a hablarle con mucha cortesía y extraordinaria gentileza. Pues soy una persona bien educada y se guardan las formas. Mmm. Entonces pude adivinar que se trataba de una persona buena y sumisa. La gente buena y sumisa no suele resistir mucho tiempo y, aunque en general no se abran del todo, no saben esquivar una conversación. Utilizan pocas palabras, pero responden. Y tanto más, cuanto más se prolonga la conversación. Únicamente es preciso no cansarse uno mismo si se pretende llegar a algún punto. Claro está que entonces ni siquiera ella me dio explicaciones de nada. Fue más tarde cuando me enteré de lo de la voz y todo lo demás. Con los anuncios que ponía se gastaba lo último que le quedaba. Al principio se entiende, lo hacía de forma algo arrogante y decía. Se ofrece institutriz dispuesta a desplazarse, remítanse las condiciones. Y más tarde, dispuesta para todo tipo de tareas, dar clases, hacer compañía, encargarse de faenas domésticas, cuidar de los enfermos y hacer costuras, etc. Ya se sabe. Por supuesto que todo eso se iba añadiendo en los sucesivos y diferentes anuncios y, finalmente, cuando la cosa llegó hasta la desesperación, entonces puso sin sueldo, por el pan. Pero no, no encontró trabajo. Entonces finalmente me decidí a ponerla a prueba. Cogí el ejemplar del día del periódico La Voz y le mostré un anuncio. Joven huérfana busca trabajo de institutriz para niños pequeños, a ser posible en casa de un viudo entrado en años, dispuesta a ayudar en labores domésticas. ¿Lo ve? Este anuncio se ha publicado esta mañana y por la tarde la joven probablemente ya habrá encontrado trabajo. Así es como hay que publicar. Se sonrojó completamente. De nuevo se le encendieron los ojos. Se dio la vuelta y se marchó al instante. Me gustó mucho. Además, entonces yo estaba totalmente seguro de mí mismo. Y no tenía miedo. Nadie adquiriría las boquillas y demás. Incluso éstas se las habían terminado. Y así sucedió. Al tercer día vino toda pálida y preocupada y deduje que algo había pasado en su casa. Ahora paso a explicar lo que ocurrió. Pero de momento solo quiero recordar que me tiré un farol y me crecí a sus ojos. Esa fue la intención que tuve en aquel momento. La cosa está en que ella trajo una imagen. Se decidió a traerla. Pero escuchen. Escuchen. Ahora ya he encontrado el hilo conductor. Porque hasta el momento no hacía más que confundirme. La cuestión está en que ahora quiero recordar todo eso. Para pequeñez. Cada detalle. No hago más que querer ordenar las ideas sin conseguirlo. Y estos detalles. Estos detalles. Era la imagen de una virgen. La virgen con el niño en brazos. Una imagen de su casa. Un icono familiar antiguo. Tenía una orla de plata dorada que valdría unos seis rublos. Y me percaté de que aquella imagen le era muy valiosa. Y de que la empeñaba entera. Sin quitarle la orla. Le dije que sería mejor quitarle la orla y llevarlese la imagen. Pues a pesar de todo. Es una imagen. ¿Sabe? ¿Acaso le está prohibido? No. No es que me esté prohibido. Sino que usted misma. Vamos. Quítela. ¿Sabe una cosa? No voy a quitársela. Y pondré la imagen allí en la urna de los iconos. Le dije tras reflexionar un rato. La pondré debajo de la lámpara. Desde que poseía el establecimiento siempre tenía una lámpara encendida ante los iconos. Y usted sencillamente coja diez rublos. No necesito diez rublos. Deme cinco. Y la desempeñaré enseguida. ¿No quiere diez? La imagen los vale. Añadí percatándome de que nuevo le brillaban los ojos. Se quedó callada. Le di cinco rublos. No los desprecie. Yo también pasé por semejantes apuros y aún peores. Y si ahora me está viendo usted en este trabajo, es porque sufrí lo mío. Se está usted vengando de la sociedad, ¿verdad? Me interrumpió de repente con burlona actitud, en cuyo gesto por lo demás había mucha ingenuidad. Porque entonces ella no me diferenciaba de otras personas. De modo que lo dijo sin malicia. Ah, pensé. Con que sí. Mostrando nuevos rasgos de tu carácter. Lo ve, señalé yo al instante medio en broma y con aire misterioso. Soy una parte de aquel todo que he querido hacer el mal. Obra bien. Todo. Soy una parte de aquel todo que queriendo hacer el mal, obra bien. Rápidamente y con mucha curiosidad me echo una mirada en la que, por cierto, había muchos rasgos infantiles. Espere. ¿Qué idea es esa? ¿De dónde sale? La había oído en algún lugar. No se rompa la cabeza con esas expresiones. Es Mephistófeles presentándole a Fausto. ¿Ha leído Fausto? No, no muy bien. Yo no lo he leído, pero tengo que leerlo. Por cierto, otra vez veo en su boca un gesto burlón. Le ruego que no piense que tengo tan mal gusto como para embellecer mi labor de prestamista haciendo de Mephistófeles. Un prestamista siempre será un prestamista. Ya se sabe. Es usted un tanto extraño. No pensaba decirle nada por el estilo. En lugar de eso ella quiso haber dicho. No me esperaba que fuese usted una persona instruida, pero no lo dijo, aunque yo sabía que lo estaba pensando. Di en el clavo. Lo ve, señalé yo. Desde cualquier lugar se puede hacer el bien. Ciertamente no me refiero a mí. Admitamos que, al margen de mi necia actividad, no hago nada, pero... Claro que desde cualquier terreno puede hacerse el bien, dijo ella, lanzándome una mirada penetrante. Precisamente desde cualquier lugar, añadió de pronto. O, sí, lo recuerdo, recuerdo todos aquellos instantes. Y aún quiero subrayar que cuando esa juventud, esa dulce juventud, desea decir algo inteligente y profundo, se muestra de pronto excesivamente sincera e ingenua como si dijera. Lo que estoy diciendo ahora es ocurrente y profundo, y no por vanidad, como hace nuestro semejante, sino porque ella misma valora sobremanera todo eso y cree, respeta y piensa que usted también respeta todo eso igual que ella. Oh, la sinceridad, y con ella vencen. ¿Y de qué forma más espléndida se reflejaba eso en ella? Lo recuerdo, no se me ha olvidado nada. Cuando ella salió, lo decidí al instante. Aquel mismo día hice las últimas averiguaciones y supe de ella el resto. El intríngulis de lo que le sucedía, puesto que, de lo que le ocurría anteriormente, ya estaba yo al corriente gracias a Luqueria, que por aquel entonces trabajaba de sirvienta en su casa y a quien yo había sobornado hacía unos días. Lo que le sucedía era tan horrible que hasta hoy día sigo sin entender cómo le quedaban ganas de reír, tal y como lo hizo hace poco, y de interesarse por las palabras de Mephistófeles, estando en una situación tan espantosa como en la que se encontraba. Pero hay que ver lo que es la juventud. Exactamente eso fue lo que pensé sobre ella, orgulloso y feliz porque en ello reside la grandeza de espíritu, es decir, aunque se esté al borde del abismo, las grandes palabras de Ketz desplandecen. La juventud, de alguna manera, es siempre suave, indirecta y magnánima, pero yo me estoy refiriendo a ella, es decir, solo a ella, y lo más importante es que la miraba como si fuera algo mío y no dudaba de mi poder, ¿saben? Esta idea, es decir, cuando ya ni siquiera dudas, resulta de lo más voluptuoso. Pero, ¿qué es lo que me sucede? Si continúo así, ¿cuándo lograré ordenar todas mis ideas? Más rápido, más rápido, pero la cosa no consiste en eso, oh Dios mío. Proposición de matrimonio El intríngulis de su vida, del que me enteré, lo expondré en pocas palabras. Sus padres fallecieron hacía ya bastante tiempo, unos tres años antes, y por ello se quedó con unas caóticas tías suyas, mejor dicho. Sería poco calificarla de caóticas. Una de ellas era viuda, con una familia numerosa de seis hijos, a cual más pequeño y la otra era una detestable vieja solterona. Las dos eran desagradables. Su padre había sido un funcionario de la categoría de un escribiente, en una palabra todo menos perteneciente a la nobleza. Las cosas estaban a mi favor. Yo parecía proceder de un mundo superior, al fin y al cabo era un capitán retirado de estado mayor de un regimiento brillantísimo. Era de noble ascendencia, persona independiente, etc. Y lo de que tuviera un establecimiento de préstamos era una razón de peso que le infundía mucho respeto a las tías. Ella vivió tres años con sus tías como una esclava. Pero a pesar de ello logró aprobar unos exámenes. Le dio tiempo a probarlos. Hizo todo lo posible por conseguirlo con tal de escapar del despiadado trabajo, y esto, de alguna manera, significaba para ella aspirar a algo más elevado y noble. ¿Para qué deseaba casarme yo? Pero no merece la pena hablar de mí. No viene el caso. Ella daba clase a los hijos de una de sus tías y cosía ropa. Finalmente ella no sólo cosía, sino que también fregaba suelos. Le pegaban por cualquier cosa. Y le echaban en cara cada pedazo de pan que se llevaba a la boca. Terminaron queriéndola vender. ¡Uf! Pasó por alto los miserables detalles. Después ella me contó todo pormenorizadamente. Todo eso llevaba observando un año entero un gordo vecino suyo que era tendero, pero no un simple tendero, sino uno con dos tiendas de ultramarinos. Ya había enterrado a dos esposas suyas y buscaba una tercera. Y la cosa está en que se fijó en ella y pensó. Es calladita. Creció en la pobreza. Me caso con ella para que cuide de mis hijos. Y realmente tenía hijos. Le pidió la mano y se puso de acuerdo con las tías. Para colmo, él tenía 50 años. Ella estaba horrorizada. En aquel momento fue cuando comenzó a frecuentar mi establecimiento para publicar sus anuncios en La Voz. Finalmente, rogó a las tías que le dieran un poco de tiempo para pensárselo. Le concedieron un solo plazo y brevísimo. No la dejaban en paz. La agobiaban y decían Ni nosotras mismas sabemos el bocado que nos vamos a llevar hoy a la boca y encima te tenemos que mantener. Yo ya estaba al corriente de todo eso. Y aquel día, tras lo sucedido por la mañana, ya había tomado la decisión. Aquella tarde llegó a su casa el tendero, que traía de su establecimiento de ultramarinos una libra de caramelos por valor de 50 kopecks. Mientras ella estaba sentada junto a él en la cocina, llamé a Luqueria y le ordené que fuera donde ella y le dijera al oído que yo estaba en los portones y que quería decirle algo muy importante. Me sentía satisfecho de mí mismo y en general, durante todo aquel día me había sentido muy contento. Y allí, junto a los portones, ella asombrada porque la había llamado, le expliqué delante de Luqueria que sería un gran honor y una gran felicidad. Después, para que no se extrañara de mis maneras y de el hecho de que estuviera junto a los portones, le dije que era un hombre directo que había analizado las circunstancias y no le estaba mintiendo en lo que era franco. Bueno, eso da igual. Le hablaba no solo correctamente, es decir, mostrándome como una persona educada, sino también de una manera original. Y eso es lo más importante. ¿Y qué? ¿Acaso es una vergüenza reconocerlo? Quiero juzgarme a mí mismo y lo estoy haciendo. Tengo que decir tanto los pros como los contras y así procedo. Y aún después me acordaba de ello con satisfacción, aunque fuera una tontería. Le dije entonces claramente y sin intimidarme lo más mínimo, que en primer lugar no tenía un gran talento, que no era brillante intelectualmente, probablemente ni siquiera fuera demasiado bueno y que era algo egoísta. De acuerdo a esa expresión que se me ocurrió por el camino y me satisfizo y que posiblemente tuviera muchos defectos. Todo eso lo dije con un orgullo muy especial. Ya se sabe cómo se dicen esas cosas. Cierto que tuve tan buen gusto que al declararle noblemente mis defectos no le expuse mis virtudes, es decir que, a cambio poseo esto, aquello o lo demás allá. Me di cuenta de que la joven todavía estaba bastante asustada, pero yo no suavice nada, sino al contrario. Al ver que estaba asustada hice a propósito y yo hincapié en lo siguiente. Le dije directamente que no le faltaría comida, pero que no podía asegurarle ni vestidos de lujo ni salidas a los teatros ni a los bailes. Nada de eso habría. Y si acaso, más tarde, cuando se alcanzaran mis objetivos, me entusiasmó el tono severo que utilicé al decirlo. También, como si fuera de paso, añadí que si había elegido una dedicación así, es decir, que si tenía una casa de empeños, era porque tenía, digamos, un propósito muy concreto. Pero yo tenía derecho a hablar de ese modo. Realmente tenía ese propósito y aquellas condiciones. Sin embargo, esperen, señores, esperen. En primer lugar, durante toda mi vida he odiado esa casa de empeños. Porque, en esencia, aunque resulte ridículo confesar esto ante mí mismo, con frases misteriosas, en realidad, yo me estaba vengando de la sociedad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? De modo que su agudeza de la mañana respecto a que yo me estaba vengando no era justa. Es decir, como verán, si yo le hubiera dicho directamente esas palabras, si me estoy vengando de la sociedad, ella se habría echado a reír, tal y como lo hizo por la mañana, y la cosa habría quedado realmente ridícula. Pero dicho de una manera indirecta y lanzando una frase misteriosa, es posible seducir la imaginación. Además, entonces yo ya nada temía. Me había dado cuenta de que en cualquier caso el tendero gordo le repugnaba más que yo y de que, al encontrarme junto a los portones, yo me convertía en el liberador. Para mí eso estaba claro. El hombre entiende especialmente bien las vilezas, pero, ¿era aquello una vileza? ¿Cómo se ha de juzgar al hombre en estas circunstancias? ¿Acaso yo entonces no la quería? Esperen. Claro está que en aquel momento no le dije ni palabra acerca de la buena acción, sino, al contrario, es decir, soy yo quien sale beneficiado, no usted. De manera que incluso lo expresé con palabras sin poder contenerme, y me salió probablemente de una manera absurda porque observé una fugaz mueca en su semblante. Pero, en general, decididamente había salido ganando. Esperen, si se ha de recordar, toda esa suciedad, en tal caso, mencionaré hasta la última bajeza. Yo estaba de pie y se me pasaban por la cabeza las siguientes ideas. Eres alto, esbelto, educado y, finalmente y sin fanfarronear, no estaba nada mal. Eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Está claro que ya cerca de los portones ella me dijo que sí, aunque debo decir que allí junto a los portones se quedó un largo rato pensando antes de darme el sí. Se quedó tan, tan pensativa que me vi obligado a preguntarle ¿y bien qué decide? Sin poderme contener y dando a mi entonación un aire de ostentación. Espere, estoy pensando respondió ella y tenía un semblante tan serio que ya entonces habría podido leerlo y yo que me sentí ofendido pensé ¿acaso está dudando entre el tendero y yo? Oh, entonces aún no lo comprendía. No entendía nada de nada. No lo he comprendido hasta el día de hoy recuerdo cómo Luqueria salió corriendo tras de mí cuando ya me marchaba me detuvo por el camino y me dijo muy deprisa que Dios se lo pague señor por llevarse a nuestra dulce señorita solo le ruego que no se lo diga es muy orgullosa orgullosa está bien me gustan las orgullositas las orgullosas resultan especialmente atractivas cuando bueno cuando ya no tienes dudas de tu poder sobre ellas ¿verdad? ahí hombre ruin y torpe pero qué satisfecho me sentía ¿saben una cosa? cuando aún estaba en aquel momento junto a los portones pensando en darme su conformidad me sorprendí de que se le pudiera pasar por la cabeza la siguiente idea si tanto aquí como allí me espera la desgracia ¿no será mejor escoger directamente lo peor es decir al tendero gordo para que borracho me mate a golpes lo antes posible? no podía ser ¿no creen ustedes que semejante idea se le pudo haber pasado por la cabeza? pero tampoco ahora comprendo nada ahora acabo de decir que se lo pudo haber pasado esa idea por la cabeza que de dos desgracias podía escoger la peor es decir escoger al tendero ¿y quién le resultaba entonces peor el tendero o yo? el tendero o el prestamista que citaba Goets esto es una pregunta pero ¿qué pregunta? si ni siquiera esto lo comprendes la respuesta yace sobre la mesa y tú te interroga sobre la pregunta al diablo conmigo la cuestión no estriba en mí y a propósito que me importa si la cosa estriba en mí o no es algo que no puedo decidir en absoluto mejor será que me vaya a dormir me duele la cabeza soy el más noble de todos los hombres pero ni yo mismo lo creo no me pude dormir y como no he podido conciliar el sueño me late la cabeza desearía asimilar todo eso toda esa suciedad o la suciedad ¿de qué cien acalas aquello entonces ella debió haber comprendido y valorado mi acto también me atraían otros pensamientos como que yo tuviera 41 años y ella tan solo 16 eso me cautivaba esa sensación de desigualdad me resultaba muy muy dulce yo por ejemplo quería celebrar una boda a lo inglés es decir solo junto a dos testigos de los que una sería luqueria para después coger enseguida el tren y dirigirnos a Moscú donde a propósito tenía un asunto que resolver y permanecer un par de semanas en un hotel ella se resistió no lo permitió y me vi obligado a visitar a las tías para expresarles mis respetos y pedirles la mano de su sobrina cedí y a las tías se le dispensó lo correspondiente incluso les regalé a esos bichos cien rublos a cada una prometiéndoles darles todavía más sin que ella lo supiera para no ofenderla por vil situación al instante las tías se pusieron como la seda también se habló de la dote ella no tenía nada en el sentido casi literal de la palabra pero tampoco quería nada sin embargo pude convencerla de que era imposible no tener nada y la dote la di yo pues de lo contrario ¿quién lo iba a hacer? pero al diablo conmigo algunas ideas mías a pesar de todo se las pude expresar para que al menos estuvieran al tanto es posible que incluso me apresurara y lo más importante es que desde el mismo principio por más que quisiera hacerla fuerte se arrojó a mis brazos con amor me recibía entusiasmada cuando iba a verla por las tardes y me contaba con su voz susurrante el encantador susurro de la inocencia cosa de su infancia desde sus primeros años de vida sobre su hogar y sus padres pero yo enseguida arrojé un cubo de agua fría sobre todo este encantamiento y en ello consistía mi idea a su entusiasmo le respondía con silencio claro está que de un modo benévolo aunque no obstante ella enseguida se percató de que éramos personas muy diferentes y de que yo era un enigma pero lo más importante es que yo mismo me empeñaba en serlo pues probablemente hiciera toda esa tontería para conseguir ser un enigma en primer lugar fui severo y entré en casa con ella con aspecto severo resumiendo por aquel entonces a pesar de sentirme muy contento creé todo un sistema oh salió sin ningún esfuerzo por sí solo además no podía ser de otro modo tenía que crear ese sistema en virtud de una circunstancia irrebatible pero en realidad ¿por qué estoy calundiándome yo mismo? el sistema era verdadero escuchen tengan la amabilidad si se ha de juzgar a una persona que se haga sabiendo de qué se trata atiendan no sé cómo empezar porque me resulta muy difícil cuando uno empieza a justificarse resulta difícil ya se sabe que la juventud por ejemplo despreció el dinero y yo hice hincapié en ello al instante hablaba de él con insistencia y lo hice de tal modo que ya comenzó a quedarse cada vez más callada abría sus grandes ojos escuchaba miraba y callaba ¿lo ven? la juventud es magnánima quiero decir la buena juventud es magnánima e impetuosa y si algo no le parece bien lo desprecia y yo quería generosidad quería inculcar generosidad en su corazón ni su mirada ¿no es así? pondré un ejemplo baladí ¿cómo podía explicarle yo a un carácter como el suyo lo de mi establecimiento de empeños? claro está que no le hablé directamente pues habría parecido que me estaba disculpando por tener un establecimiento de ese tipo actuaba de otro modo con orgullo y hablaba casi callando soy un maestro en hablar callando y toda mi vida la pasé hablando en silencio sufriendo verdaderas tragedias sin decir palabra oh pero si también yo era infeliz fui arrinconado por todos arrinconado e ignorado y absolutamente nadie lo sabe y de pronto esta joven de 16 años se enteró por gente ruin de los detalles de mi vida y se creyó que lo sabía todo mientras que los recónditos del alma permanecía oculto en mi pecho yo no hacía más que callar y especialmente frente a ella hasta ayer mismo ¿por qué callaba? pues como corresponde a una persona orgullosa quería que se enterara por sí misma sin recurrir a mi versión y al margen de la gente vil deseaba deseaba que descubriera por sí misma a mi persona y que la comprendiera al ofrecerle entrada en mi casa quería respeto absoluto quería que estuvieran de mí en una actitud de súplica por mis sufrimientos y yo me lo merecía o yo siempre fui orgulloso y siempre quise todo o nada precisamente por eso de que soy partidario de andar a medias tintas en cuanto a la felicidad sino que lo quería todo concretamente por eso me vi obligado a actuar de ese modo en aquel momento es decir descúbrelo tú misma y valórame porque reconozcanlo si yo mismo empezara a darle explicaciones a soplarle cosas a andarme con rodeos y a suplicarle respeto eso sería igual que si le pidiera limosna por lo demás por lo demás por qué estoy hablando de esto es absurdo 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 le expliqué entonces directamente y sin piedad insisto en que le hablé sin piedad y en un par de palabras que la magnanimidad del espíritu de la juventud era algo maravilloso pero que no valía nada que por qué no valía nada porque se consigue fácilmente y sin experiencia y todo ello por decirlo de algún modo son las primeras impresiones del ser habría que verlas trabajando la magnanimidad barata siempre resulta fácil incluso entregar la vida resulta barato porque ello sólo indica que la sangre hierve que hay sobradas fuerzas y que la belleza se desea apasionadamente no tomen ustedes por ejemplo como un acto heroico una magnanimidad difícil silenciosa callada sin brillo con calumnias donde hay mucho sacrificio y ni pizca de gloria cuando usted siendo una persona brillante se expone ante todo el mundo como un ruin siendo como es la persona más honesta que hay sobre la tierra a ver intenten realizar esta hazaña seguro que la rechazarían mientras que yo no he hecho otra cosa en mi vida que llevar a cabo esa heroicidad al principio ella discutía y de modo y de qué modo después empezó a quedarse callada incluso no decía palabra lo único que hacía era abrir mucho los ojos unos ojos muy grandes y de mirada penetrante y después de esto un día de pronto vi una sonrisa una sonrisa desconfiada silenciosa con malicia pues con esa sonrisa entró en mi casa también es cierto que no tenía donde ir planes y más planes ¿quién de nosotros fue el primero en empezar? ninguno de los dos la cosa empezó por sí sola desde el primer momento dije que la llevé a casa bajo unas condiciones severas y sin embargo desde el primer momento suavicé la situación ya de novia le expliqué que se ocuparía de la recogida de los objetos y la entrega del dinero y tampoco dijo nada en aquel momento anótense esto más aún puso manos a la obra incluso con diligencia pero claro está el piso los muebles todo quedó como estaba el piso tenía dos habitaciones un salón grande separado del establecimiento y otra habitación también amplia que era nuestro cuarto de estar donde hacíamos la vida y donde también estaba el dormitorio mis muebles son de poca calidad incluso los de sus tías son mejores mi urna para los iconos y la lámpara están en el salón junto al establecimiento en mi habitación tengo un armario con libros cuyas llaves guardo yo allí mismo están la cama las mesas y las sillas cuando éramos novios y antes de casarnos le dije que para nuestra manutención la mía la de ella y la de Luqueria a la que convencí para que se viniera con nosotros asigné un rublo al día no más porque yo me había propuesto ahorrar treinta mil rublos en tres años pues no podía ser de otro modo ella no replicó pero yo mismo le subí la asignación en treinta cópex lo mismo hice con el teatro de novios le dije que no habría teatro y a pesar de todo decidí llevarla al teatro una vez al mes y ocupar buenas butacas íbamos juntos fuimos tres veces y quiero recordar que vimos en busca de la felicidad y los pájaros cantores oh qué más da qué más da íbamos en silencio y en silencio regresábamos pero ¿por qué? ¿por qué desde el principio mismo estábamos callados? pues al principio no teníamos motivo de discusión y no obstante callábamos recuerdo que por aquel entonces ella me miraba escondidas y yo en cuanto me percaté de ello reforcé el silencio lo cierto es que fui yo quien hizo hincapié en el silencio y no ella una o dos veces tuvo arrebatos en los que se me echaba al cuello para abrazarme pero como los arrebatos eran enfermizos e histéricos y yo lo que necesitaba era una felicidad firme y con respeto por su parte lo tomé con frialdad y tenía razón siempre al día siguiente de tales arrebatos discutíamos o mejor dicho como era habitual no discutíamos y se imponía el silencio y ella se mostraba cada vez más impertinente rebelión e independencia eso era lo que sucedía solo que ella no sabía hacerlo y ese rostro sumiso se iba poniendo cada vez más impertinente querrán creerme que a sus ojos me estaba convirtiendo en un ser detestable y lo comprendí porque la estudié era evidente que tenía arrebatos que la sacaban de quicio después de vivir en medio de tanta miseria y pobreza después de lavar suelos empezaba de pronto a refunfuñar de nuestra pobreza lo ven pero no era pobreza sino economía y en lo que fuera necesario incluso lujo como por ejemplo en la ropa y en la limpieza hasta presuponía antes que la limpieza del marido seduce a la mujer por lo demás no se quejaba de la pobreza sino de mi tacallería en relación con la economía es decir como si tuviera una finalidad y mostrara firmeza de carácter ella misma renunció a ir al teatro y cada vez se mostraba más burlona mientras que yo insistía siempre más y más en mi silencio no iba a justificarme aquí lo más importante era la casa de empeños permítanme decir una cosa yo sabía que una mujer y más aún una de 16 años no podía dejar de subordinarse completamente a su marido las mujeres carecen de originalidad y esto es un axioma e incluso ahora lo sigue siendo para mí pero ¿qué ocurre? ¿qué es lo que yace en el salón? la verdad es la verdad y ni el propio Bill puede hacer aquí nada y una mujer que ama una mujer que ama diviniza incluso los arrebatos y las maldades de su ser amado ni él mismo es capaz de encontrar excusas para sus maldades como las que inventa ella esto es magnánimo pero no original lo que más ha perjudicado a las mujeres es su falta de originalidad y una vez más repito ¿por qué me señalan ustedes la mesa? ¿acaso es original lo que hay sobre ella? oh escúchenme en aquellos momentos yo creía en el amor si por aquel entonces ella se me arrojaba al cuello eso significaba que me quería o mejor dicho que deseaba quererme así es como ella ella deseaba amar buscaba el amor y lo más importante es que aquí no había ninguna maldad para que ella pudiera recurrir a algún tipo de excusas ustedes dirán como todo el mundo es un prestamista ¿y qué pasa con que sea prestamista? quiero decir que había motivos para que un hombre de lo más generoso se hiciera prestamista lo ven señores que hay ideas es decir que si una se pronuncia o se expresa con palabras queda muy absurdo uno mismo siente vergüenza ¿qué? ¿por qué? pues por nada porque todos somos basura y no soportamos la verdad o qué sé yo acabo de decir que era un hombre de lo más generoso resulta ridículo aunque al mismo tiempo así es como ha sido pero es verdad o sea la pura verdad sí entonces yo tenía derecho a querer abrir un establecimiento de empeños a mi apasionado reboto hacia ustedes respondieron ofreciéndome para el resto de mi vida ahora me siento con derecho a defenderme de ustedes poniendo una pared entre media a reunir otros treinta mil rublos y pasar el resto de mi vida en algún lugar de Crimea en la costa meridional en las montañas de entre los viñedos en mi propiedad adquirida por treinta mil rublos y lo que es más importante lejos de todos pero sin guardar rencor hacia ustedes con un ideal en el espíritu junto a la mujer amada y a la familia si Dios así lo quisiera ayudando a los campesinos del lugar lógicamente bien está que lo diga ahora para mis adentros pues de lo contrario qué ridículo no haría diciéndoselo en voz alta he aquí la razón por la cual me mantenía en orgulloso silencio y por la que estábamos callados de no ser así qué habría entendido ella si tenía dieciséis años estaba en la primera juventud qué comprendería ella de mis excusas y sufrimientos lo principal era la rectitud el desconocimiento de la vida la ligereza de convenciones de la juventud la ceguera de los corazones nobles y lo que es aún más importante la casa de empeños y basta acaso acaso yo era un malvado en la casa de empeños acaso no se daba cuenta de mi actitud y de que no me quedaba con nada o qué terrible resulta la verdad en este mundo esta joven maravillosa sumisa es cierto era una tirana una insufrible tirana de mi alma y mi torturadora y si no lo dijera me calumniaría a mí mismo ¿creen ustedes que no la quería? ¿quién podría decirlo? lo ven aquí hay ironía se ha revelado la maldad de la ironía y el destino estamos malditos y en general la vida de los hombres está maldita y la mía en particular pero ahora comprendo que en esto algo me he equivocado aquí algo ha salido mal todo estaba claro mi plan era más claro que el cielo severo orgulloso y sin necesitar del consuelo moral de nadie sufriendo en silencio así es como sucedió yo no mentía no mentía después ella debía ver por sí misma que en todo mi comportamiento había magnanimidad solo que no se percató de ello y si alguna vez se hubiera dado cuenta no valoraría diez veces más y se pondría de rodillas suplicándome este era mi plan pero en esto he fallado yo en algo o algo no he tenido en cuenta hay algo que no supe hacer pero ya está bien ya está bien y a quién se ha de pedir perdón ahora si se ha terminado pues terminado está sé más valiente más hombre y más orgulloso tú no tienes la culpa pues bien diré la verdad no temo mirar cara a cara la verdad es ella quien tiene la culpa ella la sumisa se revela las discusiones comenzaron cuando a ella se le ocurrió entregar el dinero por su cuenta asignándoles a las cosas más valor del que tenían e incluso en un par de ocasiones se atrevió a discutir conmigo sobre el tema yo me opuse pero por entonces entró en escena una capitana se presentó una vieja capitana con un medallón regaló de su difunto marido ya se entiende se trataba de un recuerdo le di treinta rublos se puso a gemir de pena suplicar que le guardáramos el objeto lógicamente se lo reservamos en una palabra de pronto al cabo de cinco días vino a cambiarlo por una pulsera que no valía ni ocho rublos claro que me negué a aceptarla debió de percatarse de algo por la mirada de mi mujer pues en cuanto volvió en ausencia ella se lo cambió por el medallón al enterarme aquel mismo día le dije que pensaba en pocas pero firmes y razonables palabras ella estaba sentada sobre la cama mirando hacia abajo y rozando con el pie derecho la alfombrilla era su costumbre tenía una sonrisa burlona en los labios entonces sin alzar en absoluto la voz le dije tranquilamente que el dinero era mío que tenía derecho a mirar la vida con mis propios ojos y que cuando la llevé a mi casa no le oculté nada súbitamente se levantó de un salto empezó a temblar y creen ustedes de repente se puso a patalear ante mí se trataba de una fiera de un ataque de una fiera a la que le había dado un ataque me quedé petrificado jamás me hubiera esperado una salida de ese tipo pero no me aturdí ni siquiera me inmuté y de nuevo con el mismo tono de voz le expuse claramente que desde aquel momento le prohibía participar en mis asuntos se echó a reír en mi cara y salió de casa la cosa estriba en que no tenía derecho a salir de casa así es como lo acordamos siendo novios regreso al atardecer yo no le dije palabra al día siguiente también volvió a salir y al otro igual cerré el establecimiento y me dirigía a casa de las tías había roto con ellas desde el día de mi boda ni ellas venían a nuestra casa ni nosotros íbamos a la de ellas resultó que no había ido allí ellas me escucharon atentamente y se rieron en mi cara eso es lo que ustedes se merece me dijeron pero yo ya me esperaba su burla en ese momento soborné por cien rublos a la tía soldera y le adelanté otros veinticinco transcurrido dos días vino a mi casa en este asunto me dijo está mezclado un oficial el teniente del ejército Efimovich un antiguo compañero suyo me quedé completamente pasmado ese tal Efimovich me hizo mucho daño en el regimiento y hacía cosa de un mes se había personado descaradamente un par de veces en mi establecimiento como cliente recuerdo que le gastó algunas bromas a mi mujer entonces me acerqué a él y le dije recordando nuestras relaciones que no se atreviera a entrar más en mi tienda aunque no se me ocurrió pensar en ninguna otra cosa aparte de que se trataba de un sinvergüenza pero en aquel momento de pronto la tía me comunicó que ella tenía una cita con él y que la que estaba manipulando todo el asunto era una antigua conocida de las tías Yulia Samonov una viuda y además coronela ahora su mujer la frecuenta resumiré este episodio todo el asunto me costó unos trescientos rublos pero la cosa se organizó de tal modo que yo estuviera en la habitación contigua escuchando detrás de la puerta el primer rendezvous de mi mujer a solas con Efimovich en la víspera esperando el momento tuve con ella en casa una escena breve pero muy significativa regresó antes de anochecer se sentó en la cama y con mirada burlona se puso a dar golpecitos con el pie en la alfombra de repente al verla se me pasó por la cabeza que durante todo aquel mes o mejor dicho las dos últimas semanas no parecía la misma hasta podía decirse que se mostraba con un carácter contrario al suyo estaba furiosa agresiva sin que pudiera decirse que desvergonzada pero sí alterada como si ella misma provocara la turbación como si la buscara sin embargo eso chocaba con su carácter sumiso cuando una persona así se revela aún saltándose las normas es visible que lo hace a su pesar animándose a sí misma y que su propio pudor y su propia vergüenza le impiden conseguirlo por ello personas de ese tipo se salen a veces a destiempo de las casillas de modo que le cuesta a uno creer en lo que está viendo por el contrario cuando un alma depravada actúa hábilmente siempre disimula su actitud guardando la formalidad y el decoro pretendiendo con ello poner de relieve su superioridad frente a los demás y no es cierto que le echaron del regimiento porque se acobardó a la hora de batirse en duelo soltó ella de pronto rompiendo el silencio y con los ojos brillantes es cierto por orden de los oficiales se me pidió que abandonara el regimiento aunque por lo demás yo mismo solicité el retiro antes de que eso sucediera le echaron por cobarde sí me sentenciaron por cobarde pero si renuncié al duelo no fue por cobardía sino porque no quería someterme a su diránico juicio y batirme en duelo cuando yo mismo no encontraba motivo de ofensa ¿sabe? añadí entonces que rebelarme contra una tiranía de ese tipo aceptando las consecuencias significa demostrar mucha más firmeza que en cualquier duelo no pude contenerme y con esa frase parecí pedirle disculpas era lo único que le faltaba esa nueva humillación mía se echó a reír malvadamente y es cierto que después estuvo usted tres años deambulando por las calles de San Petersburgo como un vagabundo pidiendo limosna y durmiendo donde pudiera incluso pasé la noche en la calle Senia en casa de Vianzmizki si es cierto ha habido en mi vida mucha deshonra y decadencia después del regimiento pero no una decadencia moral porque yo era el primero por aquel entonces odiaba mi propio proceder solo se trataba de la decadencia de mi voluntad e inteligencia dada mi situación tan desesperada pero eso ya pasó o ahora es usted toda una personalidad un hombre de negocios eso era una indirecta a la casa de empeños pero me dio tiempo a contenerme veía que ella ansiaba escuchar de mis explicaciones humillantes para mí pero no se las di en aquel momento llamó un prestatario y salí a recibirle al salón después al cabo de una hora cuando ella ya se había vestido para salir se detuvo frente a mí y me dijo sin embargo usted no me dijo nada de eso entonces antes de la boda no le respondí y ella se marchó así pues al día siguiente me encontré en aquella habitación detrás de la puerta escuchando cómo se resolvía mi destino y en mi bolsillo guardaba el revólver ella estaba muy arreglada y sentada a su mesa mientras efimovis melindreaba ante ella y ocurrió lo digo en mi honor exactamente aquello que yo sin tener conciencia de ello ya presentía y suponía no sé si me explico con claridad he aquí lo que sucedió estuve escuchando una hora entera la conversación entre una mujer noble con ideas sublimes y un bicho de la alta sociedad torpe perverso y de espíritu rastrero y cómo podía esa alma ingenua sumisa y callada saber todo eso pensaba yo sorprendido el actor más virtuoso de las comedias de salón sería incapaz de crear una escena de tanta burla de risa ingenua y de santo desprecio de la virtud al vicio y cuánto brillo había en las palabras y expresiones rápidas de ella cuánta agudeza en sus ágiles respuestas y cuánta certeza en sus juicios y a la vez cuánta sinceridad era casi juvenil ella se burlaba en su cara de sus declaraciones de amor sus gestos y sus proposiciones él que había llegado para abordar la cuestión de un modo burdo y sin sospechar resistencia de pronto se quedó desorientado al principio pensé que no se trataba más que de siempre coquetería por parte de ella la coquetería de un ser astuto aunque perverso para darse a valer más pero no fue así la verdad brilló como el sol y ya no había lugar a dudas solo por un odio fingido e impetuoso hacia mí la inexperta dio el paso para citarse con él pero llegada la hora de la verdad al momento se le abrieron los ojos sencillamente se trataba de un ser que deseaba injuriarme por encima de todo pero habiéndose decidido para un acto tan vil no soportó la confusión acaso podía ese Ifimovich o cualquiera de esos aristocráticos bichos seducir a un ser tan puro cándido y con ideales como ante ella antes al contrario solo provocó su risa toda la verdad pareció brotar de su alma y la indignación provocó que el sarcasmo emergiera de su corazón repito que aquel payaso se quedó por fin completamente amodorrado y permanecía sentado con el sello fruncido sin apenas responder de modo que incluso temí que quisiera ofenderla como reacción de ruin venganza nuevamente repito el honor a mí mismo que aquella escena la escuché sin apenas sorprenderme parecía que me topaba con algo conocido como si fuera detrás de aquello para encontrármelo fui sin creer en nada y sin acusación alguna aunque había metido el revólver en el bolsillo eso es cierto acaso podía imaginármela de otro modo por qué si no la quería por qué si no la valoraba y me había casado con ella pero claro está que me di sobradamente cuenta de cuánto me odiaba ella entonces y también me convencí de su pureza interrumpí aquella escena de golpe abriendo la puerta efimovis se levantó de un salto yo la cogí de la mano y la invité a acompañarme efimovis reaccionó y de pronto soltó una sonora carcajada oh no tengo nada en contra de los sagrados derechos conyugales llévesela llévesela y sabe una cosa exclamó él cuando se marchaba aunque una persona formal no debiera permitirse batirse en duelo con usted por respeto a su dama estoy a su disposición si por lo demás se atreve usted a arriesgarse lo oye dije a mi mujer deteniéndola unos segundos en el quicio de la puerta después durante todo el camino de regreso a casa no intercambiamos palabra yo la llevaba de la mano sin que ella opusiera resistencia al contrario estaba muy sorprendida pero solo hasta llegar a casa al llegar se sentó en una silla y se quedó mirándome fijamente estaba excesivamente pálida y aunque sus labios expresaban buena sonrisa burlona me miraba con gesto desafiante solemne y severo y al principio parecía estar completamente segura de que le dispararía con el revólver pero en silencio saque el revólver del bolsillo y lo coloque sobre la mesa ella nos miraba a mí al revólver observen lo siguiente que ella ya conocía aquel revólver yo lo había adquirido y lo tenía cargado desde que había abierto la casa de empeños cuando abrí el establecimiento decidí no hacerme ni con grandes perros ni con robustos lacayos como por ejemplo hace mocer en mi establecimiento quien abre la puerta a los clientes es la cocinera pero cuando uno se dedica a este oficio resulta improviso privarse por si acaso de una autodefensa de manera que me hice con un revólver cargado desde el primer día en que entró a vivir a mi casa se interesó por el revólver y me hizo preguntas y yo incluso le expliqué su mecanismo y su funcionamiento además en una ocasión hice que probara a disparar en un blanco fíjese bien en todo esto sin prestar atención a su asustada mirada me acosté en la cama medio desnudo estaba muy cansado ya eran cerca de las once ella continuó sentada casi una hora más en el mismo sitio y sin moverse después apagó la vela y se acostó también vestida en el sofá junto a la pared era la primera vez que no se acostaba conmigo observen también ese detalle un recuerdo terrible ahora viene ese terrible recuerdo me desperté por la mañana cerca de las ocho y en la habitación ya había bastante luz me desperté de golpe y completamente consciente abrí los ojos ella estaba junto a la mesa sujetando el revólver entre sus manos no se percató de que me había despertado y la estaba viendo de pronto vi que empezó a acercarse a mí con el revólver en la mano cerré los ojos rápidamente y fingí estar profundamente dormido se acercó hasta la cama y se detuvo delante de mí yo lo oía todo aunque reinaba un silencio sepulcral pero lo oía en aquel momento hice un movimiento involuntario y de repente sin poder evitarlo abrí los ojos ella estaba mirándome fijamente y el rebólver ya estaba pegado a mi sien nuestras miradas se encontraron pero solo un instante de nuevo cerré fuertemente los ojos y en aquel momento decidí con toda mi alma no hacer ningún movimiento ni abrir los ojos sucediera lo que hubiera de suceder y realmente sucede que incluso un hombre profundamente dormido de pronto abre los ojos y momentáneamente levanta la cabeza y mira la habitación y después pasado un instante apoya otra vez inconscientemente la cabeza sobre la almohada y se queda dormido y sin acordarse de nada cuando me crucé con su mirada y sentí el revólver en mi sien y súbitamente inmóvil cerré nuevamente los ojos como si estuviera profundamente dormido seguramente ella supuso que yo realmente estaba dormido y no había visto nada máxime siendo inconcebible que pudiera cerrar los ojos en aquel momento después de haber visto lo que vi sí resultaba inverosímil pero de todos modos ella pudo haber adivinado la verdad y eso fue lo que me pasó fugazmente por la cabeza en aquel instante oh qué torbellino de ideas y sensaciones se sucedieron por mi cabeza en menos en menos de un instante viva la electricidad del pensamiento humano en este caso me dio la impresión de haberse ella dado cuenta y sabido que yo no dormía la habría desarmado con mi actitud de aceptar la muerte y su mano podía temblar la decisión tomada puede romperse frente a una nueva y extraordinaria impresión dicen que los que están en la cima tienden en algún modo de mismo hacia abajo hacia el abismo yo creo que gran parte de los suicidios y asesinatos tuvieron lugar solo porque el revólver ya estaba en la mano aquí también existe el abismo y una pendiente de 45 grados en la que resulta imposible no resbalar y algo te empuja inquebrantablemente a apretar el gatillo pero la conciencia de que yo lo había visto todo de que lo sabía todo y esperaba que me matara sin decir palabra puedo inducirla a declinar el impulso el silencio continuaba y de pronto sentía en la sien junto a mis cabellos el frío contacto del metal se preguntarán ustedes si estaba completamente convencido de que me iba a salvar les responderé como lo haría ante dios no tenía esperanza alguna excepto una entre cien porque pues había de aceptar la muerte y yo me pregunto qué sentido tenía para mí vivir después de ver que el ser amado encallonarme con el revólver al margen de esto en mi interior estaba completamente convencido de que los dos sosteníamos en aquel instante un combate un terrible duelo a vida o muerte una lucha en la que participaba el mismo cobarde de antes al que sus compañeros le echaron del regimiento yo lo sabía y ella también en caso de haber adivinado que no dormía es posible que eso no fuera así quizá entonces ni siquiera lo pensara pero todo ello debió de haber sucedido aunque no fuera en el pensamiento pues el resto de mi vida no hice más que pensar en ello pero ustedes se preguntarán de nuevo ¿por qué entonces no la salvé de cometer el crimen? oh después en miles de ocasiones me planteé esa cuestión cuando el escalofrío me recorría a la espalda a recordar aquellos momentos en aquel entonces mi alma estaba sumida en sombría desesperación me sentía morir yo mismo estaba pereciendo ¿a quién podía salvar yo? y además ¿saben ustedes si entonces quería salvar a alguien? ¿cómo se sabe que yo sentía en aquellos momentos? sin embargo mi conciencia estaba en ebullición pasaban los segundos y el silencio era sepulcral ella seguía delante de mí y de pronto me estremecí de esperanza abrí rápidamente los ojos ella ya no se encontraba en la habitación me levanté de la cama yo había vencido y ella estaba derrotada para siempre me acerqué al samovar el té se tomaba siempre en nuestra casa en la primera habitación y era ella quien lo servía me senté a la mesa en silencio y cogí la taza de té que ella me ofreció transcurridos unos cinco minutos la miré estaba terriblemente pálida aún más que el día anterior me estaba mirando y súbitamente al ver que yo la miraba esbozó una suave sonrisa con los labios pálidos y una tímida interrogación en sus ojos debe ser que aún dudaba y se preguntaba a sí misma ¿lo sabrá o no? ¿lo habrá visto o no? con gesto indiferente desvié la mirada después del té cerré el establecimiento y me fui al mercado donde compré una cama de hierro y un biombo al regresar a casa ordené colocar la cama en el salón con un biombo delante aquella cama era para ella pero no le dije palabra sin necesidad de hablar y por el detalle de la cama comprendió que lo había visto todo y que lo sabía y que ya no había lugar a dudas por la noche dejé como siempre el revólver sobre la mesa llegada la noche sin decir nada se echó en su nueva cama el matrimonio quedaba roto ella estaba vencida pero no perdonada por la noche deliró y por la mañana tuvo fiebre permaneció seis semanas en cama capítulo 2 el sueño del orgullo luqueria me acababa de comunicar que no vivirá conmigo y que se marchará cuando entierren a la señora estuve cinco minutos rezando de rodillas aunque me habría gustado estar una hora entera pero no paraba de darle vueltas y más vueltas y todos los pensamientos eran dolorosos también me duele la cabeza como podía rezar en esas condiciones sería un pecado lo extraño es que tampoco tengo ganas de dormir cuando sucede una gran desgracia después de las primeras y fuertes sensaciones siempre apetece dormir dicen que los condenados a muerte la última noche duermen extraordinariamente bien así es como tiene que ser la naturaleza es así pues de lo contrario fallaría las fuerzas me tumbé en el sofá pero no me dormí durante las seis semanas que duró su enfermedad la cuidamos día y noche Luqueria y yo y una enfermera del hospital que contraté no reparé en el gasto de dinero e incluso deseaba gastarlo en ella llamé al doctor Cheritier al que pagaba diez rublos por visita cuando ella recobró la conciencia me dejé ver menos pero además ¿por qué estoy describiendo esto? cuando ya se repuso del todo silenciosa y sin decir palabra se sentó en mi habitación a una mesa especial que yo por aquel tiempo también le había comprado sí lo cierto es que estábamos completamente callados o mejor dicho comenzábamos a hablar después pero de cosas intrascendentes yo claro está no me mostraba demasiado locuaz a propósito pero me daba perfectamente cuenta de que ella también se alegraba de no decir una palabra más aquello me pareció completamente natural por su parte estaba demasiado afectada y derrotada pensaba yo y lógicamente debía tomarse su tiempo para olvidarlo y acostumbrarse a la situación así pues los dos callábamos pero a cada minuto en mi interior yo me preparaba para el futuro creía que ella también lo hacía y me resultaba tremendamente ameno descifrarlo en qué estaría pensando exactamente también es preciso decir que nadie se había percatado de cuánto había sufrido yo mientras ella estaba enferma pero yo sufría por dentro guardando la pena en mi pecho ocultándola incluso a luquería no me imaginaba y ni siquiera suponía que ella pudiera morir sin saberlo todo cuando se había curado y estaba fuera de peligro y cuando comenzó a recobrar la salud recuerdo como enseguida me tranquilice por si fuera poco decidí aplazar nuestro futuro el tiempo que fuera necesario dejando de momento todo como estaba por aquel entonces me ocurrió algo extraño y especial pues no podía denominarlo de otra manera me encontraba triunfante y la sola conciencia de ello me era suficiente de este modo transcurrió todo el infierno oh estaba más contento que nunca y permanecía así todo el infierno fíjense en que en mi vida había una situación extrema horrible que hasta aquellos momentos es decir hasta la misma catástrofe con mi mujer me había estado ahogando cada día y cada minuto exactamente se trataba de la pérdida de la reputación y la salida del regimiento resumiendo en torno a mí giraba una injusticia tiránica la verdad es que mis compañeros no me querían dado mi difícil y puede que ridículo carácter aunque a menudo sucede que lo que uno tiene en más alta estima lo más secreto y preciado provoca risa por algo a muchos de nuestros compañeros oh a mí no me querían ni siquiera en el colegio jamás me quisieron en ninguna parte ni siquiera lo quería puede quererme aunque lo sucedido en el regimiento tuviera su raíz en antipatía hacia mi persona sin duda alguna conllevaba una circunstancia casual lo comento porque no hay nada más doloroso y ofensivo que sucumbir por un suceso que pudo haber ocurrido o no por un desafortunado cúmulo de hechos que podían haber pasado de largo sin rozarnos como las nubes para un sujeto inteligente esto resulta humillante sucedió lo siguiente en el teatro durante el entreacto salí al bar de pronto entró el usar y en voz alta y delante de todos los oficiales y del público allí presente se puso a hablar con dos de sus compañeros acerca del capitán de nuestro regimiento Bethum Cesef que acababa de armar escándalo en el pasillo que al parecer estaba borracho la conversación no cuajó y además estaban en un error porque ni el capitán Bethumstek estaba borracho ni el escándalo fue tal como decían los usares se pusieron a hablar de otras cosas y con ello terminó el asunto pero al día siguiente la anécdota pasó a oídos de nuestro regimiento y al instante se empezó a hablar de que sólo estaba yo en el bar y de que cuando el usar habló en tono impertinente del capitán Bethus Cesef yo no me había acercado a él para reprenderle pero ¿por qué había de hacerlo? en caso de tener sus razones para estar enfadado con Bethus Cesef se trataría de una cuestión entre ellos dos ¿por qué había de entrometerme yo? Mientras tanto los oficiales empezaron a considerar que el asunto no era una cuestión personal sino que afectaba al regimiento y puesto que yo era el único presente de los oficiales con ese gesto les demostré a ellos que se encontraban en el bar y a cuantos allí estaban que en nuestro regimiento había oficiales poco celosos respecto a su honor y al de su regimiento yo no estaba de acuerdo con ese punto de vista me sugirieron que aún estaba a tiempo de arreglar la situación si en aquel momento aunque ya fuera algo tarde le presentaba afortunadamente mis disputas no quise hacerlo y como estaba irritado orgulloso me negué a hacerlo a continuación renuncié a mi puesto y en ello concluyó la historia salí henchido de orgullo pero interiormente destrozado se me cayó el alma a los pies justo entonces sucedió que el marido de mi hermana que vivía en Moscú había despilfarrado nuestro modesto patrimonio incluyendo el mío una parte muy pequeña de modo que me había quedado en la calle sin un duro podía haber entrado a trabajar en el sector privado pero no lo hice después de mi brillante uniforme no podía ingresar en cualquier otro lugar como los ferrocarriles por ejemplo de modo que si había de pasar vergüenza y sufrir la deshonra y la derrota en tal caso mejor cuanto peor fuera eso era lo que yo había escogido pasé tres años de recuerdos tenebrosos e incluso en el asilo hace año y medio murió en Moscú una vieja muy rica que era mi madrina e inesperadamente me dejó entre otros herederos una herencia de tres mil rublos me quedé pensando en mi situación y entonces resolví mi destino decidí poner una casa de empeño sin pedir perdón a nadie tendría dinero después un rincón donde vivir y una vida nueva en el horizonte lejos de los recuerdos de antes en eso consistía el plan no obstante mi tenebroso pasado y mi reputación destrozada para siempre seguían atormentándome continuamente sin embargo en aquel momento me casé no sé si casualmente o no pero cuando la llevé a mi casa pensé que traía un amigo porque tenía mucha necesidad de tenerlo veía claramente que al amigo tenía que prepararlo pulirlo e incluso vencerlo ¿acaso podía explicarle de repente algo así a esta joven súspica de 16 años? por ejemplo ¿cómo podía si la casual ayuda de la terrible catástrofe del revólver convencerla de que no era un cobarde y de que en el regimiento me acusaron de cobardía injustamente? pero la catástrofe llegó en el momento oportuno al pasar por la puebla del revólver me vengué de todo mi oscuro pasado y aunque nadie se enteró de ello ella sí lo sabía y eso era todo para mí puesto que ella misma lo era todo para mí era la esperanza del futuro de mis sueños era la única persona que yo preparaba para mí y no necesitaba a nadie más y he aquí que se enteró de todo al menos se enteró de que se había apresurado injustamente acercarse a mis enemigos aquella idea me encantaba ante sus ojos yo ya no podía ser un canalla sino una persona extraña pero tampoco esa idea ahora después de cuanto había sucedido fue desagradable ser raro no es un vicio y al contrario en ocasiones atrae a las mujeres en una palabra aplacé el desenlace a propósito por el momento lo que pasó era suficiente para mi tranquilidad y contenía demasiadas representaciones y demasiado material para mis ensueños lo detestable radica en que soy un soñador para mí era suficiente y pensé que ella esperaría así transcurrió todo el invierno en un compás de espera me gustaba mirarla de soslayo cuando en ocasiones se sentaba a su mesa se entretenía haciendo cosas cosía ropa y por las tardes algunas veces leía libros que ella misma cogía de mi armario el hecho de que recurriera a los libros de mi armario también era una señal a mi favor apenas salía a ninguna parte al atardecer después de la comida la sacaba todas las tardes a dar un paseo para que se fortaleciera pero sin estar tan callados como antes para más exactitud me esforzaba en aparentar que no callábamos y que hablábamos de mutuo acuerdo pero como ya comenté antes la conversación que éramos capaces de sostener no era ni larga ni distendida yo lo hacía a propósito y en cuanto a ella pensaba que era imprescindible darle su tiempo claro que es extraño que ni una sola vez hasta casi finalizar el infierno se me ocurriera pensar que durante todo ese periodo no había captado ni una mirada suya mientras que yo me complacía mirándola a hurtadillas pensaba que se trataba de su timidez además tenía el aspecto de una timidez tan sumisa de tanta impotencia tras su enfermedad no era preferible esperar y que ella misma se acercara a mí esta idea me encantaba extraordinariamente he de decir algo más a veces parecía encenderme a mí mismo a propósito y realmente conseguía que en pensamiento y espíritu pareciera estar enfadado con ella y así continuó durante algún tiempo pero mi odio jamás maduró ni se reafirmó en mi alma además yo mismo sentía como si todo aquello no fuera más que un juego jamás pude ver en ella a una criminal ni siquiera cuando rompí el matrimonio al comprar la cama y el biombo y no porque la juzgara como una criminal de un modo superficial sino porque tenía sentido perdonarla completamente desde el primer día antes incluso de haber comprado la cama en una palabra es un rasgo extraño por mi parte dado que desde el punto de vista moral soy muy severo al contrario a mis ojos estaba tan vencida humillada y destrozada que a veces me inspiraba mucha lástima aunque a pesar de ello en ocasiones me atraía sobremanera la idea de su humillación la idea de esa desigualdad que existía entre los dos me gustaba durante este invierno tuve la oportunidad de hacer unas cuantas buenas obras a propósito perdoné dos deudas y presté dinero a una mujer pobre sin cogerle nada a cambio no le dije nada de esto a mi esposa y no lo hice para que ella se enterara pero la mujer misma se presentó para agradecérmelo y por poco se pone de rodillas así fue como se enteró y me dio la impresión de que realmente se había alegrado por lo de la mujer pero se acercaba la primavera ya eran mediados de abril se quitaron los dobles marcos de las ventanas y el sol comenzaba a iluminar con sus vivos rayos nuestras silenciosas habitaciones no obstante un velo pendía ante mí cegándome el pensamiento un velo fatal horrible terrible no sé cómo sucedió pero de repente cayó el velo que tenía ante mis ojos y maduré y lo comprendí todo acaso fue casualidad o había llegado un momento preciso o el rayo de sol alumbró la idea y la suposición en mi aturdido pensamiento pues no se trataba ni de la idea ni de la suposición sino que de pronto entró aquí en juego una fibra que estaba casi muerta y que comenzó a vibrar iluminando toda mi alma entorpecida y mi endemoniado orgullo parecía enteramente que de golpe pegaba un salto esto ocurrió de improvisto e inesperadamente tuvo lugar al atardecer a eso de las cinco de la tarde después de comer de pronto cae el velo dos palabras antes de comenzar hacía ya un mes que me había percatado de su extraño ensimismamiento y no es que estuviera callada sino pensativa también de eso me di cuenta enseguida estaba sentada a la mesa de trabajo con la cabeza inclinada para coser y no se dio cuenta de que yo la miraba de pronto en aquel momento me sorprendió verla tan delgada y frágil con la cara pálida y los labios blanquecinos todo ello en conjunto así como su ensimismamiento me sucudió de repente anteriormente anteriormente me había percatado de su tos suave y seca especialmente por las noches me levanté enseguida y me dirigí a llamar al doctor sin decirle una palabra el doctor vino al día siguiente ella estaba muy sorprendida y tan pronto miraba al doctor como a mí si estoy bien de salud dijo ella esbozando una leve sonrisa el doctor no la examinó detenidamente estos médicos a veces son demasiado negligentes y en otra habitación se limitó a decirme que todo aquello era consecuencia de la enfermedad y que al llegar la primavera sería conveniente hacer algún viaje a la playa o en todo caso simplemente fijar la residencia en la casa de campo resumiendo no dijo nada excepto que tenía debilidad o algo similar cuando el doctor se hubo marchado ella de pronto me dijo mirándome con excesiva seriedad estoy completamente sana pero al decirlo al instante se sonrojó y al parecer de vergüenza debe ser que le daba pudor ahora lo comprendo sentía vergüenza de que todavía fuera su marido y de que me preocupara por ella como si aún fuera un auténtico marido pero entonces yo no lo había comprendido y atribuía sonrojo a su timidez el velo y he aquí que después de aquello uno de esos luminosos días del mes de abril a las cinco de la tarde yo estaba sentado en mi establecimiento recogiendo la caja y de pronto oí como desde nuestra habitación sentada a su mesa de trabajo ella empezó a cantar en voz muy bajita esa novedad me causó una gran impresión cosa que sigo sin comprender hasta hoy día hasta entonces casi nunca la había oído cantar excepto al principio cuando la traje a casa y cuando aún hacíamos travesuras disparando al blanco con el revólver por aquel entonces su voz todavía era bastante fuerte sonora y aunque algo insegura muy agradable y sana sin embargo en aquella ocasión su cancioncilla sonaba débil y no porque fuera triste era una romanza sino porque su voz parecía quebrarse romperse como si no diera de sí y la propia canción estuviera enferma cantaba a media voz y de repente al elevar el tono la voz se le quebró daba tanta lástima que aquella vocecilla se quebrara de aquel modo tosió un poco y de nuevo arrancó lentamente a cantar podrán burlarse por mi preocupación pero jamás pero jamás nadie entenderá por qué me había preocupado no yo aún no sentía lástima por ella sino que se trataba de algún otro sentimiento al principio al menos durante los primeros minutos me sentí perplejo y extrañamente sorprendido era una sensación terrible y rara enfermiza que rayaba en la vergüenza está cantando y delante de mí ¿acaso se habrá olvidado de mí? conmovido me quedé clavado en el sitio después me levanté de golpe cogí el sombrero y salí como si no supiera lo que hacía al menos no sabía dónde me dirigía ni tampoco para qué Luqueria me alcanzó el abrigo ¿está cantando? le dije involuntariamente a Luqueria me miró sin comprender nada y continuó mirándome por lo demás yo realmente resultaba incomprensible ¿es la primera vez que canta? no canta a veces cuando usted no está respondió Luqueria lo recuerdo todo bajé la escalera y salí a la calle sin saber a dónde me dirigía llegué hasta la esquina y me puse a mirar hacia un punto indefinido por allí pasaba mucha gente y me empujaba sin que yo sintiera nada llamé a un cochero y le dije que me llevara al puente de policía sin saber el motivo pero después de pronto cambié de opinión y le di una moneda de 20 cópex toma por las molestias le dije sonriéndole sin motivo alguno pero sintiendo dentro de mi corazón una especie de entusiasmo me di la vuelta para regresar a casa y aceleré el paso la pobre nota quebrada de su voz de repente volvió nuevamente a sonar en mi alma estaba estremecido el velo se me caía de los ojos si se había puesto a cantar delante de mí y significaba que se había olvidado de mí eso es lo que resultaba claro y terrible y eso lo sentía el corazón pero el entusiasmo brillaba en mi alma superando el miedo oh ironía del destino durante todo el invierno no sentí nada en mi alma ni podía hacerlo excepto aquel entusiasmo pero donde estaba yo durante todo ese tiempo era yo dueño de mi alma subí la escalera apresuradamente y no sé si entré tímidamente o no solo recuerdo que todo el suelo parecía ondearse y que yo parecía deslizarme por el agua entré en la habitación ella estaba sentada en el mismo sitio de antes estaba cosiendo con la cabeza agacha aunque ya no cantaba me echó una mirada rápida e indiferente aunque no se trataba de la mirada en sí sino de un gesto corriente y frío que se hace cuando alguien entra en la habitación me acerqué directamente y me senté a su lado en la silla como si estuviera trastornado me echó una mirada fugaz igual que si se hubiera asustado la cogí de la mano y no recuerdo lo que le dije es decir lo que le quise decir porque ni siquiera articulaba correctamente las palabras mi voz se quebraba sin obedecerme además no sabía qué decir estaba completamente sofocado tenemos que hablar ¿sabes? dime algo exclamé balbuciente de un modo absurdo oh ¿estaba en mi juicio? ella de nuevo se estremeció y se apartó asustada mirándome a la cara pero de repente sus ojos expresaron una severa sorpresa sí una severa sorpresa me miraba con los ojos muy abiertos esa severidad y esa sorpresa me dejaron abatido y todavía pretendes el amor ¿el amor? pareció de pronto reflejar su expresión aunque permanecía callada pero yo lo había comprendido todo todo mi cuerpo se estremeció y caía a sus pies sí me derrumbé ante sus pies ella saltó dando un rápido respingo pero yo la agarré con ambas manos y con mucha fuerza yo comprendía totalmente mi desolación sí la comprendía pero ¿pueden creerme que el asombro bullía en mi corazón de un modo tan incontenible que creí morirme? le besaba los pies extasiado de felicidad sí de enorme infinita felicidad y ello a pesar de comprender mi insalvable desesperación yo sollozaba balbucía algo pero no podía articular palabra el susto y el asombro se tornaron súbitamente en ella en un pensamiento preocupado una interrogación de gran trascendencia y ella me miró de un modo extraño incluso salvaje como si quisiera comprender algo lo antes posible y sonrió estaba terriblemente avergonzada de que le besara los pies y lo retiraba pero yo al momento volvía a besar el lugar que ella había avisado al verlo de pronto se puso a reír de vergüenza ¿saben? estas cosas suceden cuando uno ríe por la vergüenza que siente estaba a punto de darle un ataque de histeria me di cuenta de ello sus manos temblaban pero yo no pensaba en ello y no cesaba de murmurar que la quería que no iba a levantarme y le decía deja que bese tu vestido y que rece por ti durante toda la vida no sé no lo recuerdo pero de pronto ella empezó a sollozar y a temblar le había dado un terrible ataque de histeria la había asustado la llevé a la cama para acostarla cuando el ataque hubo cesado se sentó en la cama y con aspecto desolador me cogió de las manos y me suplicó que me tranquilizara basta no se atormente tranquilícese y de nuevo se echó a llorar durante toda aquella tarde no me había separado de ella no cesaba de decirle que la llevaría a Bolón para bañarse en el mar que iríamos enseguida muy pronto dentro de dos semanas que aquella tarde había oído su voz quebrada que cerraría el establecimiento que lo vendería que todo empezaría de nuevo y que lo más importante era viajar a Bolón a Bolón ella me escuchaba pero seguía asustada cada vez más pero lo esencial para mí no era eso sino que yo tenía cada vez más necesidad de echarme sus pies y volverlos a besar de besar la tierra que ella pisaba y rezar por ella ya no te preguntaré nada nada más le repetía yo a cada minuto no hace falta que me respondas no repares en absoluto en mí solo permítame contemplarte desde un rincón conviérteme en un objeto tuyo en un perrito ella lloraba y yo que creí que usted iba a dejarme así sin más le salió involuntariamente tanto que con toda probabilidad ni ella misma se diera cuenta de lo que dijo y mientras tanto oh eso fue lo más importante la expresión más fatalista que pudiera pronunciar y la más comprensible para mí aquella tarde sentí como si me dieran una cuchillada en el corazón aquello me lo aclaró todo pero mientras ella permanecía a mi lado yo albergaba grandes esperanzas y estaba enormemente feliz oh aquella tarde yo la había agobiado y lo comprendía pero no cesaba de pensar que lo cambiaría todo al instante finalmente al anochecer ella se quedó completamente exhausta la convencí para que se fuera a dormir y al momento cogió un profundo sueño yo esperaba que tuviera delirio y lo tuvo pero muy leve me levantaba por la noche casi a cada minuto y despacio en zapatillas me acercaba a mirarla me retorcía las manos delante de ella mirando a ese ser enfermo tumbado sobre esa pobre camita de hierro que yo en su momento le había comprado por tres rublos me arrodillaba sin atreverme a besarle los pies mientras dormía sin su consentimiento me ponía a rezar pero de nuevo me detenía sobresaltado Luqueria me observaba y no hacía más que salir de la cocina le dije que se acostara y que al día siguiente las cosas empezarían a ser completamente diferentes yo creía en ello ciega irracional y terriblemente oh me invadía el entusiasmo el entusiasmo solo esperaba la llegada del día siguiente y lo más importante es que no creía que pudiera suceder desgracia alguna a pesar de los síntomas el sentido no lo había recobrado por completo a pesar de haberse me caído el velo y aún tardé mucho tiempo en recordarlo oh hasta hoy hasta hoy mismo y además como podía recobrarlo si en aquellos momentos ella todavía estaba viva estaba aquí delante de mí yo estaba frente a ella mañana se despertará y se lo contaré todo y ella lo verá todo así era mi razonamiento en aquellos momentos sencillo y claro y de ahí el entusiasmo lo más importante era el viaje a Bolung no sé por qué razón no cesaba de pensar que todo consistía en ir a Bolung y que allí concluiría algo definitivamente a Bolung a Bolung deseaba desesperadamente la llegada del día siguiente lo comprendo demasiado pero si todo eso ocurrió hace solo unos días cinco días tan solo cinco sucedió el martes pasado no no solo se necesitaba un poco más de tiempo solo habría habido que esperar un poquito más y yo hubiera dispersado el misterio pero acaso ella no se había tranquilizado al día siguiente ya me escuchó sonriente sin reparar en la turbación pero lo más importante es que durante todo ese tiempo durante esos cinco días ella se sentía confusa o turbada y tenía miedo mucho miedo no voy a discutirlo ni a llevar la contraria como un demente ella tenía miedo pero cómo podía no tenerlo si había pasado mucho tiempo desde que nos convertimos en unos extraños el uno para el otro y nos habíamos distanciado y ahora todo esto y no reparaba en su miedo me iluminaba la nueva situación era indudablemente cierto que había cometido un error incluso hubo probablemente muchos errores al día siguiente cuando me hubiera despertado ya desde por la mañana eso ocurrió el miércoles cometí otro error empecé a tratarla como una amiga me había apresurado demasiado pero la confesión era necesaria era preciso hacerla qué menos que una confesión ni siquiera obvié aquello que había estado ocultando de mí mismo durante toda la vida le dije claramente que durante todo el invierno había estado completamente convencido de su amor le expliqué que la casa de empeño no era más que la decadencia de mi voluntad y de mi inteligencia una idea personal de autofragelación y autobombo le expliqué que por aquel entonces cuando estaba en el bar realmente me acobardé debido a mi caractería mi aprehensión la situación y el bar me dejaron estupefacto que la idea de cómo podía salir yo de aquella situación y de si no quedaría en ridículo me dejó estupefacto que no me acobardó el duelo sino que podría resultar ridículo y que después ya no quería reconocerlo y martirizaba a todos incluida a ella y que me había casado con ella para martirizarla por lo sucedido en general la mayor parte del discurso lo mantuve como si estuviera delirando ella misma me cogió de las manos y me rogó que lo dejara está usted exagerando exagerando y de nuevo se ponía a llorar a punto de darle de nuevo otro ataque de nervios no cesaba de suplicarme que no dijera nada de aquello y que no lo recordara yo no reparaba en sus ruegos o le prestaba poca atención la primavera volongo allí habría sol un nuevo sol brillaría para nosotros eso era lo que repetía sin cesar cerré la casa de empeños y traspasé el negocio le propuse de repente entregárselo todo a los pobres excepto los tres mil rubros básicos que había heredado de mi madrina con los que haríamos el viaje a Bolón y que después regresaríamos y comenzaríamos una nueva vida de trabajo y así lo dispusimos porque ella no dijo nada sino que se limitó a sonreír y creo que sonrió únicamente para hacerme un cumplido para no disgustarme pero si yo me daba perfectamente cuenta de que le resultaba una carca no se crean que soy tan estúpido y egoísta como para no verlo lo veía todo todo hasta el último detalle lo veía y lo sabía mejor que nadie todo mi descansuelo era visible le hablaba sin parar sobre mí y sobre ella también te luquería le conté que había llorado oh sí cambié de conversación y procuraba no recordar algunas cosas incluso ella una o dos veces pareció revivir sí lo recuerdo lo recuerdo ¿por qué dicen ustedes que yo miraba sin ver nada? y si esto no hubiera ocurrido todo habría resucitado pero si hace tres días cuando tuvimos la conversación sobre la lectura y lo que había leído durante el invierno mientras reía me relató la escena de Gil Blas con el arzobispo de Granada y con qué risa más infantil y tierna como cuando éramos novios fue un instante un instante pero quedé feliz me sentí tan feliz me sorprendió sobremanera dicho sea de paso lo del arzobispo pues durante el invierno mientras leía debió sentirse feliz y con paz de espíritu para reírse con aquella obra maestra debía de ser que ya había tranquilizado completamente convencida de que la iba a dejar así y yo que creía que usted simplemente me iba a dejar así eso fue lo que ella pronunció aquel martes oh un pensamiento de niña de 10 años y además creía realmente que de hecho todo quedaría como estaba que ella se estaría sentada a su mesa y yo a la mía y que llegaríamos si los dos hasta los 60 y de repente me acercó soy el marido y el marido necesita amor oh qué error y qué ceguera la mía también fue un desacierto que la mirara con entusiasmo debí contenerme pues el entusiasmo la asustó ya me había dominado y no le besaba los pies y ni una sola vez le dimuestras de que bueno de que era su marido oh ni siquiera lo pensaba sino que sólo rezaba si era imposible estar completamente callado sin decir nada le expresé que disfrutaba con su conversación y que la consideraba bastante más instruida y evolucionada que yo ella se sonrojó mucho y confusa me dijo que estaba exagerando en ese momento cometí una tontería y sin poder contenerme le dije lo entusiasmado que me sentí cuando escuché detrás de la puerta el desafío entre su inocencia y aquel bicho y de cómo disfruté de su inteligencia que no perdía su ingenuidad infantil pareció estremecerse toda balbuciendo de nuevo que estaba exagerando pero de golpe todo su rostro se ensombreció se tapó la cara con las manos y se puso a sollozar en aquel momento no pude resistirme de nuevo caí a sus pies y otra vez me puse a besarlos y nuevamente la cosa terminó con un ataque de nervios al igual que sucedió el martes esto ocurrió ayer por la tarde pero por la mañana por la mañana pero qué insensato si lo de mañana ha sido hoy no hace mucho no hace nada escuchen y procuren comprender el fondo de la cuestión cuando nos reunimos hoy para tomar el té junto al samovar y esto sucedió después del ataque de ayer me sorprendió su tranquilidad así fue y yo que había estado temblando toda la noche por lo sucedido ayer de repente se acercó a mí se paró frente con los brazos cruzados hace poco muy poco y se puso a decirme que era una criminal que era consciente de ello y que esto la llevaba martirizando todo el infierno y que aún seguía haciéndolo que valoraba sobremanera mi generosidad me dijo que sería una esposa fiel y que me respetaría en ese momento de un salto me puse de pie y la abracé la abracé desesperadamente la besé besé su rostro sus labios como un marido tras una larga separación y ¿por qué me hubo de marchar después de un par de horas para hacer nuestros pasaportes para ir al extranjero? ¡Oh Dios mío! si hubiera regresado sólo cinco minutos antes y al regresar todo ese gentío ante nuestros portones esas miradas clavadas en mí ¡Oh Dios mío! ahora habla Lucrecia ¡Oh! ahora por nada del mundo dejaré marchar a Luqueria ella lo sabe todo estuvo durante todo el invierno con los otros me lo contará todo ella me dijo que cuando yo hubo salido de casa sólo unos veinte minutos antes de que regresara ella de pronto entró en nuestra habitación donde estaba la señora para preguntarle algo no lo recuerdo bien y vio que ella había sacado su icono el de la Virgen que estaba puesto sobre la mesa y que la señora parecía haber estado rezando ante la imagen hacía unos instantes ¿qué le sucede señora? le preguntó nada Luqueria puedes marcharte espera Luqueria le dijo se le acercó y le dio un beso ¿es usted feliz señora? sí Luqueria hace tiempo que el señor debí haberle pedido perdón gracias a Dios han hecho ustedes las paces está bien Luqueria vete y sonrió de un mundo un tanto raro sonrió de una manera tan extraña que Luqueria regresó de nuevo al cabo de diez minutos para verla estaba apoyada en la pared junto a la misma ventana con la mano apoyada en la pared y la cabeza apretada contra la mano estaba de pie y pensativa de pie y sonriendo la mire me di la vuelta despacio y salí confusa cuando de repente oí como se abría una ventana al instante me di la vuelta para decirle señora hace frío tenga cuidado no se constipe y de pronto vi que estaba de pie sobre el alfeízar de la ventana abierta de par en par de espaldas a mí y con el icono entre las manos mi corazón dio un vuelco y exclamé señora señora ella me oyó pareció querer darse la vuelta hacia mí pero no lo hizo sino que dio un paso hacia delante y se lanzó por la ventana con la imagen pegada al pecho solo recuerdo que cuando entré por los portones su cuerpo aún estaba caliente lo más importante es que todas las miradas se clavaron en mí al principio gritaban y de golpe se callaron mientras se apartaban para abrirme paso y ella yacía en el suelo con el icono entre tinieblas recuerdo que me acerqué a ella en silencio y me quedé un largo rato mirándola que todos me rodeaban diciéndome algo Luqueria estaba allí pero yo no la veía me dijo que habló conmigo solo recuerdo a aquel hombre que parecía un pequeño burgués que no paraba de gritarme le brotó una boca nada de sangre por la boca una boca nada de sangre mientras señalaba la sangre que había en la piedra creo que toqué la sangre con el dedo lo manché miré el dedo eso lo recuerdo y el hombre no cesaba de repetirme una boca nada una boca nada pero qué es eso de la boca nada grité yo según me dijeron y con todas mis fuerzas me lancé sobre él oh qué salvajada qué salvajada es incomprensible es inverosímil es imposible llegué solo cinco minutos tarde oh acaso no es así acaso resulta verosímil es posible decir que yo pudo haber sucedido por qué para qué ha muerto esta mujer oh créanme que lo comprendo pero a pesar de todo la cuestión de por qué ha muerto sigue en pie le dio miedo mi amor y se planteó seriamente si debía aceptarlo o no prefiriendo antes dormir que soportar el dilema lo sé lo sé no hay que romperse la cabeza había hecho demasiadas promesas se asustó porque era difícil cumplirlas es evidente y aquí concurren varios aspectos absolutamente horribles por qué para qué ha muerto a pesar de todo la pregunta sigue en pie la pregunta no hace más que golpearme el cerebro yo habría podido dejarla así si ella hubiera querido que las cosas quedaran así pero ella no quiso creerlo esa es la cuestión no no estoy mintiendo en absoluto se trata de eso sino de que ella había de ser honesta conmigo si se trataba de amarme tenía que hacerlo plenamente y no como hubiera amado al tendero pero como era demasiado casta y pura para conformarse con el tipo de amor que necesitaba el tendero no quiso engañarme no quiso engañarme con una mitad o una cuarta parte de amor que aparentara un amor verdadero ha sido demasiado honesta eso es recuerdan ustedes que yo solo quería inculcarle que fuera generosa de corazón extraña idea tengo una curiosidad ¿me respetaba realmente? no sé si me despreciaba o no no creo que me despreciara es muy raro que durante todo el invierno no me diera que pensar que podía despreciarme hasta el último minuto estaba completamente convencido de todo lo contrario hasta el momento en que me miró severamente sorprendida eso es severamente en aquel momento comprendí el instante que ella me despreciaba lo comprendí irremisiblemente por los siglos y por los siglos de los siglos hay que me despreciara durante toda la vida pero que siguiera viviendo viviendo hace un rato andaba hablaba no puedo comprender cómo pudo arrojarse por la ventana y cómo podía yo suponérmelo incluso cinco minutos antes llamé a Luqueria ahora no dejaré por nada del mundo que Luqueria se marche oh cabía la esperanza de un acercamiento sólo que durante el invierno nos distanciamos mucho el uno del otro pero acaso no era posible acostumbrarnos de nuevo por qué razón no podíamos los dos acercarnos el uno al otro y comenzar otra vez una nueva vida unas cuantas palabras más un par de días sólo eso y ella lo comprendería todo pero lo más importante lo más triste es que se trata de un incidente un incidente simple bárbaro y fortuito eso es lo triste llegué sólo cinco minutos cinco minutos tarde de haber regresado yo cinco minutos antes aquel instante habría pasado de largo como una nube y ya nunca más le habría dado por pensar en ello y la cosa habría terminado con que ella lo hubiera comprendido todo y ahora de nuevo las habitaciones están vacías de nuevo estoy solo ahí está el péndulo del reloj que no tiene nada que hacer y nada que lamentarse no hay nadie esa es la desgracia no paro de dar vueltas y mal vuestras lo sé lo sé no es necesario que me lo digan les hace gracia que me queje de lo sucedido y de los cinco minutos pero si eso es una evidencia dense cuenta de que ni siquiera dejó una nota que dijera no culpo a nadie de mi muerte como lo hacen todos no se le ocurrió reparar en que incluso podrían acosar a la uqueria alegando que estaba solas con ella y podría haberla empujado la habrían atormentado sin tener culpa alguna de no ser por las cuatro personas que vieron desde sus ventanas como estaba de pie sobre el alfeízar y ella misma se arrojaba por la ventana con el icono entre las manos pero si también el hecho de que la gente la viera es una casualidad no todo ello es en un instante solo un instante de inconsciencia algo repentino y una ráfaga de fantasía ¿qué importa que rezara delante del icono? eso no significa que lo estuviera haciendo antes de morir todo aquel instante duró probablemente un total de diez minutos tomó la decisión cuando estaba junto a la pared con la cabeza apoyada en la mano y sonriendo la idea se le pasó por la cabeza la mareó y fue incapaz de contenerse frente a ella aquí hay un error clarísimo piensen lo que quieran conmigo aún podía vivir y si se diera el caso de que tuviera una anemia sencillamente anemia desgaste de energía vital estaba fatigada tras todo el invierno eso es llegué tarde qué delgadita está dentro del ataúd y cómo se le ha afilado la naricilla las pestañas tienen forma de flechas y cuando cayó no se rompió nada ni se le aplastó nada únicamente esa bocanada de sangre es decir una cucharadita una conmoción interna qué idea más extraña si se pudiera no enterrarla porque si se la llevan entonces oh no es prácticamente imposible que se la lleven oh pero si yo sé que me la tienen que llevar no estoy loco ni estoy delirando en absoluto al contrario jamás he tenido la mente más lúcida pero cómo es posible que no haya nadie en casa de nuevo esas dos habitaciones y yo solo con las prendas empeñadas delirio delirio esto sí que es un delirio simplemente la he atormentado eso es de qué me sirven ahora vuestras leyes qué me importan vuestras costumbres vuestros usos vuestra vida vuestro gobierno y vuestra fe que me juzgue vuestro juez que me conduzcan al juzgado a vuestro juzgado público y yo le diré que no reconozco nada el juez exclamará cállese oficial y yo le responderé gritando dónde está ahora esa fuerza que tiene para obligarme a obedecer por qué la tenebrosa rutina tuvo que destrozar aquello que me era tan preciado para qué necesito ahora sus leyes yo me desentiendo oh me da igual está ciega está ciega está muerta y no oye no sabes qué paraíso ceñiría yo en torno a ti el paraíso estaba en el interior de mi alma y yo lo hubiera plantado alrededor de ti bueno aunque tú no me quisieras que así fuera qué le vamos a hacer que todo continuara igual y siguiera del mismo modo me hubieras contado las cosas como a un amigo y seríamos felices y nos reiríamos de alegría mirándonos a los ojos y viviríamos así y en caso de que te enamoraras de otro pues bueno bueno irías con él y te reirías y yo os contemplaría desde la otra acera de la calle o me da igual todo pero que abra los ojos una sola vez por un instante uno solo que me mire como hace poco cuando estaba frente a mí y juraba que sería una mujer fiel o con una sola mirada lo entendería todo oh la rutina oh la naturaleza la gente está sola en la tierra esa es la desgracia ¿hay alguien vivo en el campo? grita el Hércules ruso también lo grito yo que no soy un Hércules y nadie me responde dicen que el sol vivifica el universo miren el sol cuando sale ¿acaso no es un cadáver? todo está muerto y por todas partes hay cadáveres solo hay gente y alrededor de ellos silencio eso es la tierra amados los unos a los otros ¿quién dijo eso? ¿de quién es el legado? el péndulo del reloj golpea sin sentimientos desagradablemente son las dos de la noche sus botas están junto a su camita como si la estuvieran esperando no ahora en serio mañana cuando se la lleven ¿qué se da de mí? fin